No sé, el bien que quiero hacer, lo hago mal y lastimo a los demás Lo sé, le doy tienda, suelta el corazón y así caigo en el error Esa, esa forma en que suelo actuar, corro a un costado, lo que cada día me enseña Lo sé, tengo que aprender a cuidar nuestra relación, nuestra comportamiento Tal vez, si me das otra oportunidad, poder cambiar y de nuevo empezar Perdón, sabes que yo no quiero ser así, quiero hacerte feliz Débil soy, no puedo hacerlo solo ya, no, no, ayuda por favor A cambiar la forma en que suelo actuar, y a tener presente lo que cada día me enseña Lo sé, tengo que aprender a cuidar nuestra relación, quiero estar con vos Tal vez, me das otra oportunidad, poder cambiar y de nuevo Si de algo convencido estoy, es que quiero estar con vos No quiero lastimarte más, por vos me la voy a jugar ¡Let's go! No quiero lastimarte más, por vos me la voy a jugar